Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi nombre es Gabriel Blanco y como todas las noches estoy aquí leyendo un libro más Todos los días leo un libro y comparto contigo estos conocimientos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios Así que vamos a romper el récord mundial, el récord Guinness de hacer esto Nadie ha leído mil libros en mil días y los ha transmitido por Facebook Y vamos a ser los primeros, no lo ha hecho nadie de ninguna parte del mundo Así que que privilegio estar con ustedes compartiendo en esta noche Vamos a hablar de cómo venderle a la mente y no a la gente Un tema muy interesante, de hecho es un libro que se llama Brain Cell Cómo venderle a la mente y no a la gente, como dice Gerardo, vender, vender, vender Por supuesto que sí, en eso estamos enfocados los empresarios y no vendemos claramente No vamos a tener ingresos, la venta es el único momento que genera ingresos Y como empresarios estamos interesados en servir a los clientes y en obtener ingresos Las dos cosas al mismo tiempo ¿Qué los invito antes de empezar con este conocimiento? Compártan la transmisión, compártanla para que lleguemos a más personas Para que el club de la mente pueda inspirar a seres humanos a convertirse en extraordinarios Yo sé que hay mucha información por allá afuera en internet Sin embargo nosotros compartimos información importante también Y necesitamos que llegue a más gente Así que te pido por favor que puedas compartir esta transmisión Para que lleguemos a muchísimas más personas Entretenida con videos, dice Jazz, fabuloso Veamos entonces, la venta cerebral La venta cerebral Antes de comenzar con este tema Te aviso que tengo tres videos gratis para ti Un video de cómo posicionar tus videos en YouTube y conseguir más clientes Un video de cómo alcanzar la libertad financiera en 90 días Y un video de cómo crear tus propios infoproductos Maribel también está entretenida con videos Dice, ¿a qué se refieren con eso? Que ambas están diciendo lo mismo ¿Están entretenidas qué? ¿Con mis videos? Otro capítulo del Club de la Miente Eres el único fabuloso, Felipe, muchísimas gracias De verdad un gran privilegio continuar aprendiendo Por supuesto que sí, muchísimas gracias a ustedes Compartan a quien comparta Le voy a dar tres videos gratuitos El video de cómo posicionarse en YouTube Para conseguir más clientes en tu negocio y ganar más dinero El segundo video de cómo alcanzar libertad financiera en 90 días Y el tercer día gracias a los negocios de infoproductos Así que son tres videos gratis Por una vez que compartas vas a tener todos los videos gratis ¿Por qué hago esto? Porque quiero inspirar a millones Sencillamente esa es la razón Veamos entonces, hablemos de la venta cerebral Saludos a todos Si tienen alguna pregunta respecto de esto Pues déjenmelo aquí debajo en sus comentarios ¿Quién quiere aprender a venderle a la gente? A la mente de las personas Muchísimas veces pensamos que hay que venderle a los seres humanos Explicarle con razones Y esto es totalmente cierto para una parte de la población Pero la mayoría de la población No tiene suficiente Te lo puedo decir Está basado, está usando su mente Literalmente como una máquina La máxima cantidad de las personas Está usando su mente como una máquina Y sabes que, hoy en día están distraídos en la computadora Distraídos en el celular Distraídos en mil cosas Y solo compran con su mente ciega Mente ciega Así literalmente compran, compran, compran Esto es una gran oportunidad para los empresarios inteligentes Que sabemos utilizar herramientas para vender más Es por eso que yo estoy hablando de cómo venderle a la mente y no a la gente Hay sofisticadas máquinas Fíjate que interesante este tema Hay sofisticadas máquinas de escaneo cerebral Y dispositivos de monitoreo físico Que proporcionan información Sobre el comportamiento de los consumidores Coca-Cola, Pepsi, McDonald's Están investigando mediante maquinarias científicas Cómo piensa el cerebro de los seres humanos En el momento en el que realiza una compra Lo mismo podemos hacer nosotros Porque lo que ellos están haciendo Lo podemos hacer nosotros Para implementarlo en nuestros negocios ¿Te gustaría realmente llegar directamente Al cerebro de tus clientes? De tal manera que Supieras con total certeza Que van a comprar Pues bueno Prepárese Te saludo a Luis Solipi a Bitcoin Voy a hacer un video sobre Bitcoin De hecho hoy lo grabé Y lo voy a sacar al público Hablando sobre este tema Tan controversial Tan platicado Tan comentado en las redes sociales Que son los Bitcoins ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Será que hay que invertir en él? ¿Será que no hay que invertir en él? Hay que tener mucho cuidado Con el tema de los Bitcoins Porque puedes perder tu dinero De eso voy a estar hablando En ese video importantísimo Que va a salir la próxima semana Así que prepárense Déjenme sus comentarios debajo Quiero venderle a la mente O quiero saber sobre Bitcoins O quiero posicionar mis videos en YouTube O quiero hacer negocios en Internet O quiero ser millonario en Internet Déjenme aquí debajo Sus comentarios Porque estoy atento a ellos Para si tienen alguna duda Un saludo Una queja Lo que quieran Entonces fíjense Voy a seguir leyendo esto Los mercadólogos Los mercadólogos Influyen en el comportamiento Ajustando estímulos Para provocar Una respuesta mental y física Deseada en los consumidores Literalmente La publicidad Nos convierte en zombies A quienes no están atentos Los convierte en zombies Literalmente Entonces Los mercadólogos Están utilizando esto Les gustaría A ustedes Alcanzar Más resultados Gracias A este tipo de publicidad Aquí todos dicen Les quiero convertirse en millonarios Por supuesto que lo pueden hacer Chicos ¿Qué les puedo decir? Yo vendí un millón de dólares Antes de cumplir 20 años No creo que mucha gente Pueda decir eso Y no te lo digo para presumir Ni nada por el estilo Sencillamente Porque si es posible Si es posible Por supuesto Ahí está Juan Pardo Él sabe que es posible eso De hecho Nos conocemos en persona Y él sabe que es posible Hacer muchísimo dinero Por internet Que no es broma Que no es chiste Que no es cuento ¿Sí? Así como alguien dice Es posible hacerse millonario Vendiendo casas Claro Vendiendo basura Hay gente que hace Millonario vendiendo basura Literalmente Botes de basura Hay personas que son millonarias Porque venden botes de basura Hay personas que son millonarias Porque venden bolsas Para los botes de basura Hay personas que son millonarias Porque venden cajas Para los lentes Básicamente Si tú estás pensando En hacer dinero Vas a hacer dinero Si tú estás pensando en quejarte, en criticar a los demás, etc. No vas a hacer dinero, nada más vas a ver televisión Si tú estás pensando en criticar a los demás Lo que vas a hacer es ver televisión, ver noticias Juntarte con tus amigos, hablar mal de los demás, etc. Y así será tu vida, todo el tiempo, de por vida Será una repetición, una repetición continua Una y otra vez, fracaso, fracaso, fracaso Tristeza, 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 frustración, frustración, frustración Ansiedad, ansiedad, ansiedad Será un círculo vicioso de mediocridad Mientras tú te mantengas criticando Va a ser un sitio, un círculo vicioso de mediocridad Cuando tú cambies esa manera de pensar Chicos, chicas, señoras, señores, niños, niñas Van a alcanzar grandes fortunas financieras Van a sentirse con total poder personal Van a sentirse con energía interna Que les hierve la sangre para alcanzar resultados En su vida Van a estar constantemente y de manera incansable Incansable Produciendo Todos los días Y quien se interponga con la producción Que sea Eliminado Verdaderamente de nuestras vidas Sigamos hablando de la venta cerebral, chicos Un mensaje subliminal Muchísimas veces hemos escuchado este tema del mensaje subliminal En la televisión, en el cine, en las pancartas, en la radio, en el internet Hay tantos mensajes subliminales ¿Qué es esto de mensaje subliminal? Es lo que tú recibes sin estar consciente de ello Tú estás comprando Coca-Cola todos los fines de semana y no sabes por qué la estás comprando Mensaje subliminal Tú estás yendo a comprar ropa a un centro comercial específico X marca especial Y tú piensas que es porque a ti te gusta Y de verdad De verdad Todo el tiempo Te podrías Podrías apostar tu vida A que tú compras una marca Porque a ti te gusta Y sabes qué No la compras porque a ti te gusta La compras porque alguien eligió Que tú compraras esto Se llama Brain Cell El libro Brain Cell Miguel Ángel dice Quiero hacer mi primer Video motivacional Para jóvenes enseñar a los padres A decirle a sus hijos Que todo se puede ¿Qué consejo me das? Toma tu celular Así como yo Graba el video Y súbelo a YouTube Y compártelo con los padres que conozcas Te digo algo Miguel Ángel Hay padres que están esperando tu mensaje Y por el miedo No lo están recibiendo Y no están ayudando a sus hijos Por el miedo A que no has podido tomar un celular Darle grabar Y subirlo a tu canal de YouTube Así se hacen las cosas Señoras y señores Ustedes ven Algunos se preguntan Si ya hiciste un millón de dólares ¿Por qué estás grabando con el selfie? No tienes ni siquiera Dinero para comprar un trípode Allá atrás está el trípode Como pueden ver Allá atrás está Pero no lo usé Porque Ya era hora de comenzar Y listo Ahí está el trípode Entonces Las excusas Déjanlas para la próxima vida Así chicos Miguel Ángel ¿Qué te recomiendo? Toma el celular Dale rec Y empieza a grabar Punto Ponlo en YouTube Y compártelo con los papás Que ya tienes Algunos se van a reír Algunos se van a burlar Algunos te van a amenazar Y otros Te van a decir felicitaciones Y si nadie te dice felicitaciones Tú dite felicitaciones a ti Y sigue haciéndolo Porque es lo que tú quieres hacer A ver Dice Quiero decirte que no hablo Ni miro cosas Que me dañen la mente Pero tengo deuda mala Y me entra un negativismo Elimínalo totalmente No te ayude en nada Acuérdense Acuérdense de esto Hoy di una frase Que me fascinó Y se las voy a decir ahorita Las personas exitosas También tienen pensamientos negativos Pero no dejan que los detengan Las personas exitosas También tienen pensamientos negativos Pero no dejan que los detengan Sigamos hablando De la venta cerebral Entonces el mensaje subliminal Está por todos lados Señoras y señores Está en Gary Vaynerchuk Tiene billones Y también hace selfies Bro Dice Un abrazo Juan Por supuesto Juan Pardo ¿Cómo estás Juan David? Por supuesto Tiene billones Imagínense También hace selfies Así Miren No tengo Estabilizador ¿Y qué? Los mensajes subliminales Preparan a los receptores Para favorecer A una marca A un producto ¿Sí? Preparan a los receptores Para que elijan Lo que nosotros queremos Por ejemplo Si yo estoy aquí Y pongo este logo Que es mi logo Entonces en algún momento Se te va a quedar Guardado en la mente Puedo poner el logo aquí Todo el tiempo Y tú vas a guardar Tu logo Mi logo En tu mente Aunque está dibujado Nada más Puedes ver Alguien lo pintó para mí Y me lo regaló Y es mi logo Entonces la idea es que tú Te acuerdes De este logo Todo el tiempo Esos son los mensajes Subliminales Pero en la televisión No los muestran así de claro Te dicen Tienes sed Toma una Coca-Cola Y termina ¿Y sabes qué? Te dicen eso una vez Otra vez En el cine te lo dicen Te lo dicen en la televisión Te lo dicen en la radio Te lo dicen en la calle Hasta que te queda Tienes sed Pues tengo que tomar una Coca-Cola Preparan tu mente Para estar todo el tiempo Pensando en esa marca Entonces durante este video Para mostrarte un ejemplo Voy a estar mostrándote Mi logotipo De manera subliminal ¿Te das cuenta? Estoy haciéndolo A manera de broma Pero finalmente Eso es lo que tú recibes Esos estímulos Recibes de la publicidad En todo el tiempo Y tú también Los puedes crear A continuación Te voy a dar Cuatro super tips De verdad De hecho en mi libro Del gallo borracho Ustedes saben que tengo un libro Que se llama El gallo borracho Cómo venderle a la mente Subconsciente Fascinante libro Ahí muestro Estas estrategias Pero los voy a dar ahorita Vamos a ver Algunos libros Saludos Quiero generar Bitcoin Voy a hacer un video Sobre Bitcoin Próximamente No voy a venderles Bitcoin Ni nada por el estilo Yo no hago eso Pero voy a hablar del tema Dice por aquí Will Emprender un negocio O seguir mis sueños Sigue tus sueños No sé cuáles son Sin embargo Te recomiendo que tus sueños Y tu negocio Sean lo mismo Personalmente Mi sueño y mi negocio Es exactamente lo mismo Mi sueño Es transformar a la humanidad Y mi negocio Es alquimia Y transforma a la humanidad Todos los días Entonces Todos los días hago mi sueño Todos los días hago mi negocio Gracias Tengo un trabajo estable Dice José Pero quiero más Un conocido me dijo Que montamos un negocio Pero no sé nada de eso ¿Qué me aconseja Gabriel? Te aconsejo Que aprendas sobre el negocio Antes de montar un negocio Aprende sobre él Porque si no Te va a ir mal Y vas a perder el poco dinero O mucho dinero que tengas El dinero no hace más dinero La inteligencia hace más dinero Y la inteligencia y dinero Hace muchísimo más dinero Entonces afortunadamente Tienes dinero ya Lo que tienes que hacer es Descubrir Aprender sobre el negocio Hacerte genio En ese tema Y si tú no eres El experto número uno En el tema Que vas a hacer negocio Sabes que Otro te va a ganar Aunque no tenga dinero Aunque no Cuando yo comencé A hacer negocio Sabes Había gente que ganaba Miles de dólares En internet Sin embargo Y yo no tenía Ni un centavo Empecé a hacer negocios 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 Y con inteligencia Sin dinero Logré posicionarme Por encima de toda la gente Con dinero Con negocios establecidos Pero que se durmió En los laureles Importantísimo mensaje Chicos Yo les vendo bitcoins Por supuesto Juan David Gracias Si quiere alguien Bitcoin Por favor vaya con Juan David Pardo Aquí acabo de comentar En la transmisión Muchísimas gracias Juan David Cómo será el episodio 300 Estoy preparando Algunas ideas Les estaré comentando Muy pronto Eso es ya Cómo aprender a hacer negocios Mira todos nuestros videos Si comparten la transmisión Les doy totalmente gratis Tres videos Uno Cómo alcanzar Su libertad financiera En 90 días Comparte la transmisión Y te enseño Cómo hacer tu propio negocio En internet Y alcanzar la libertad En 90 días Segundo Te voy a dar un video De cómo iniciar tu negocio En el mundo digital Segundo video gratis Y tercero Cómo posicionar tus videos En YouTube Y conseguir más clientes Para tu negocio Tres videos Totalmente gratis Simplemente compartiendo Esta transmisión Para los que quieren esto Sigamos hablando Entonces Te voy a hablar De estos No son cuatro Son cinco trucos Uno adicional Cinco trucos De neuromarketing Para venderle El cerebro De los clientes A la mente De los clientes Me fascinaron La verdad Después de que compartas Mándame un mensaje Privado a la fanpage Si no me mandas Un mensaje privado A la fanpage No te vamos A enviar los videos Así que primero Comparte la transmisión Y segundo Escríbenos un mensaje A la fanpage Saludos para todos chicos Hablemos entonces De los cinco tips Déjame debajo En los comentarios En los comentarios Quiero que me dejes Cinco tips De neuromarketing Cinco tips De neuromarketing En los comentarios Para que te noté A continuación Tip número uno Haz que los compradores Trabajen por sus compras Este me fascina La realidad Me gusta muchísimo Hacerlo De hecho La gente sabe que Te lo voy a decir Que significa primero Haz que los Compradores Trabajen por sus compras Buscar ofertas Entre percheros Desordenados Y rebosantes O negociar precios Hace que los clientes Ganen Una compra Ellos buscan Los productos Y ven que está Todo desordenado De hecho Hace poco tiempo Tuve la oportunidad De conocer Desde adentro Una empresa Que vende Todo tipo de productos Para mujeres Y me parecía Muy interesante Que comentaban ellos Que hay que ordenar Los anaqueles De productos Y una persona dijo No hay que ordenarlos Porque los estudios Dicen que todo Lo que está desordenado La gente piensa Que se está moviendo más Que es lo más popular Y por lo tanto Compra más Ese es el punto Número uno Haz que los compradores Trabajen por sus compras Que ellos sean Los que compren No tú que les vendas ¿Sí? Punto número uno Fundamental A mí me encanta Aplicarlo la verdad Tip número dos Crear escasez Carla dice Amo mi trabajo Pero la competencia Me tiene saturada Y me da mucha depre ¿Qué hago? Mejora Mejora Definitivamente Es lo que tienes que hacer En vez de utilizar Tu energía Para deprimirte ¿Dijo competencia O no digo competencia? Sí, digo competencia Carla, saludos Como te dije En vez de usar Tu energía Para crear depre Utiliza tu energía Para mejorar Para hacerte cada vez Más poderosa Más capaz Más inteligente Con más habilidades Si llamas tu trabajo Entonces todo el tiempo Debe estar mejorando Y si alguien es mejor que tú Aprende de esa persona Acércate a esa persona Hazte amigo De las personas Que son mejores Personalmente Yo hago eso todo el tiempo Yo no busco Hacer amigo De las personas Que están abajo En el asunto cognitivo En el asunto profesional En el asunto De todo tipo Siempre buscamos personas Que estén arriba Nuestro Hazlo Hazte amigo De estas personas En vez de ser competencia Entonces El segundo tip Del euromarketing Es crear escasez El mensaje De compre ahora Compita por un producto Escaso O pierda la oportunidad Muchísimas veces Lo hemos aplicado en la vida Esto lo has escuchado Mil veces Solo quedan cinco lugares Entra ahora Tenemos cupos limitados Por tiempo limitado Ese tipo de cosas Se cierran las puertas Hemos escuchado eso Y de verdad Tú sientes deseo Por comprar un producto Sobre todo Cuando la escasez Es real Esto es importantísimo Si tú dices Quedan cinco lugares Y la gente descubre Que tienes 500 lugares Eso te mata totalmente La escasez Debe ser real Por ejemplo Nosotros ahorita Vamos a implementar Una estrategia Vamos a sacar Una certificación De YouTube Te lo voy adelantando Una certificación De YouTube Y la estrategia De escasez Que vamos a utilizar Es que vamos a comenzar Con un precio bajo Y en cierta fecha El precio se va a elevar Pero va a ser real El precio se va a elevar Y nunca más Va a volver a estar bajo Cuando la gente ve eso Aprovecha La oferta Por así decirlo Imagínate Si te digo Que la certificación De YouTube Del Instituto Alquimia De Alquimia Institute Va a tener un precio De 50 dólares En vez de 200 dólares ¿A quién le gustaría Aprovechar un descuento De 150 dólares Reales En una certificación De YouTube Imagínate Ese es uno De los grandes secretos De neuromarketing Crear escasez Pero real No decir Voy a subir el precio Y nunca lo subes Eso es mentira Lo demás Escasez real Es decir La certificación De YouTube Vale 50 dólares Pero En esta semana Va a subir a 100 dólares Así que Cúmpralo ahorita Antes que termine la semana Porque si no Vas a tener que pagar 100 dólares Eso Es escasez real Tercer tip De neuromarketing Eso no es todo Los comerciantes Rebajan precios Ofrecen artículos De regalo O incentivos Como las promociones Compre uno Y llévese uno Gratis Dos por uno Tres por dos Descuento Te agrego esto Si tú compras Esto Tienes también esto Todo ese tipo de cosas Bonos adicionales Hace que realmente Tu cliente Decida comprar Un producto o servicio Angie dice ¿Cuál es el mejor negocio? Me refiero a si quiero poner un negocio ¿A qué público es dirigido? ¿A qué es lo que más consume? Comida, ropa, promujer ¿Cuál crees tú? Todos Angie ¿Qué te voy a decir? Todos ¿Cuál te recomiendo? El que tú seas buena La gente puede estar muriéndose Por comprar ropa para mujer Pero si yo no sé nada De ropa para mujer Y no estoy dispuesto A aprender por eso Y no me encanta ese tema Entonces no lo voy a hacer nunca Porque voy a perder Frente a alguien Que sí Conozca el tema Y esté apasionado Por el tema Y esté loco Por el tema Y esté dispuesto A aprender más ¿Qué negocio te recomiendo? El que tú Te emocione Y del que sepas Del que seas buena Siguiente Cuarto tip de neuromarketing Crear un sentido de inadecuación Este definitivamente Es uno de los más crueles El sentido de inadecuación Has escuchado anuncios que dicen Tienes mal aliento Has escuchado anuncios que dicen Mal olor del cuerpo Dientes manchados La cura está en el producto o servicio Básicamente te hacen sentir incómodo Y este es el que más se usa Por eso la gente tiene tan baja autoestima La gente compra los productos Para subirse la autoestima Te sientes gorda Entonces compra esta marca Porque te vas a ver como una diosa Y verdaderamente se usa todos los días ¿No? Te sientes feo Entonces ponte este perfume Porque todas las mujeres Te van a venir encima Etcétera, etcétera, etcétera Crear esa sensación de inadecuación Utilizando y aprovechando El bajo intelecto El bajo intelecto emocional De los seres humanos Es una estrategia muy poderosa En el tema de neuromarketing Adecuada e inadecuada Cada quien la usará Como mayor le convenga ¿Qué te puedo decir personalmente? Esa estrategia Muchísimas veces no la utilizo Prefiero utilizar Por ejemplo La estrategia de la escasez La estrategia de dar bonos adicionales La estrategia de Entregar el máximo Y servir al cliente De la mejor manera De crear un entorno Que la gente ame Por ejemplo Yo quiero abrir un negocio De comida Fabuloso ¿Qué estrategia debes tener? Encuentra los mejores precios Bajos Haz el mejor marketing Y mantente fuerte Promocionando con Todo ¿Sí? Saludos chicos ¿Cómo están? La quinta estrategia O quinto tip de neuromarketing Manipulaciones de precios Los vendedores reducen La cantidad del producto De 2.99 a 3 Así mantienen la rentabilidad Pero dicen 2.99 en vez de 3 Esa sí lo utilizo yo siempre Tú dices Vale 17 dólares Y la gente dice Ah está barato 17 Pero realmente está muy cerca de 20 Eso lo conocemos todos Y sin embargo Seguimos comprando Hay que aprovecharlo ¿Qué otra estrategia me gusta utilizar? La atmósfera La atmósfera es un consejo Que utilizó Philip Kotler Padre de mil cosas Verdaderamente De mercadotecnia De administración Philip Kotler La atmósfera Es el diseño consciente Del espacio Para producir efectos emocionales Específicos En el comprador Que aumente sus posibilidades de compra Entiéndase El diseño La distribución La iluminación El color La música Que el aroma La seguridad El confort Incluso La facilidad Para encontrar parqueo Todo eso tiene que ver Señoras y señores Con que Vendamos o no vendamos Diseña conscientemente Tu atmósfera Esa es otra cosa Que me encanta Que la gente Este confiado contigo Que se sienta agradable Que le caigas bien Aprende a ser carismático Si es negocio Uno a uno El que tienes Si tú no le caes bien A la gente Mejor no abras un negocio Verdaderamente Si tú no puedes Hacer una sonrisa No abras negocio Porque le vas a caer mal atado Si nadie te va a comprar Así funciona Tengo un negocio de ropa Estrategia útil Para mi negocio ¿Cuál crees que sería? El internet Puedes usar el internet Puedes poner tiendas Importantísimo Lo que ya dije Encuentra los mejores precios Haz el mejor marketing Y mantente fuerte Promocionando Utiliza el internet Pon videos en YouTube Comparte en grupos De Facebook Tenga una fanpage Paga publicidad Mediante Facebook Invierte más dinero Para generar clientes Analiza Por qué no estás convirtiendo ¿A qué me refiero con esto? Cuando llegue la gente Que compre Asegúrate que compre Y que compre La máxima cantidad posible ¿Sí? ¿Cuál color sería el ideal Para pintar el negocio Que llame la atención? Angie Va a depender Depende de qué negocio Vas a tener Los profesionales De la mercadotecnia Incrustan mensajes Camuflándolos Con imágenes y sonidos Fundamental La ceguera Por inatención Hace que la gente No se dé cuenta Del mensaje Porque está pensando En otra cosa Entonces yo paso esto Y Relaciono con un sonido Mi mensaje Subliminal Y se te queda de memoria Y voy terminando Mi transmisión Señoras y señores Un poco más larga De lo normal Saludos Verónica Un abrazo Para ti Que estés súper bien Siempre me encanta Que veas Todo nuestro contenido Y que estés atenta Soy dentista Tengo un consultorio dental El Facebook ayuda O qué estrategia Voy a tener Para aumentar Miel número de pacientes Por supuesto El Facebook ayuda Tremendamente Puedes desarrollar Un sitio web De hecho estoy trabajando Con un consultorio dental Mañana voy a entrevistar Al dueño De este consultorio Vamos a grabar un video Él acaba de comprar Una maquinaria Última tecnología Que es una tomografía En 3D Y nos va a mostrar Su máquina Una tomografía En 3D Más de 150 mil dólares Invertidos En esta máquina Increíble De última generación Y está comercializando Por internet Para conseguir más pacientes Verdaderamente Estrategias fundamentales Obviamente Es un negocio Muy próspero El de él Escríbenos un mensaje Y sabes Llámanos a Whatsapp Y mi asesora Él y te va a escribir Y te va a hablar Respecto de cómo Podemos ayudarte A que aumentes Tus ventas Porque realmente Quien está dispuesto A entender las cosas A ser inteligente Y utilizar las estrategias Adecuadas La respuesta es Va a vender más ¿Sí? Va a vender mucho más Nosotros tenemos estrategias Para conseguir clientes Con Facebook Con YouTube Con Whatsapp Con Instagram No importa que negocio tengas Como te digo Estoy ayudando ahora A un consultorio dental Y mañana nos va a mostrar Su máquina De tomografía De resonancia magnética Prácticamente en 3D De hecho Cerraron las paredes Con metal Con un metal muy grueso Para que no traspasara La radiación Porque literalmente Es como la tomografía tradicional Pero es una tomografía De la parte dental Interesantísimo tema Ya lo vamos a ver En un video Que voy a sacar Próximamente ¿Cuál sería la mejor manera Para empezar a ganar Dinero en internet? Compartan la transmisión Y les voy a mandar 3 videos gratis O vayan a mi página Libertadfinanciera90.com Libertadfinanciera90.com Sin embargo Si quieres 3 videos gratis De negocio en internet Comparte la transmisión Mándame un mensaje privado A mi fanpage Y te voy a hacer llegar 3 videos De cómo iniciar Tu negocio en internet Vamos terminando La transmisión Tengo mensajes finales Que decirte Primero que nada Cuanta menos energía Tengas que gastar Para entender Y evaluar un producto Más probable Es que lo elijamos Haz que sea fácil Comprar tus productos Y servicios Explícaselo sencillo Explícaselo simple Que para el cerebro Más tonto Sea lo más sencillo Del mundo Entender Cómo funciona Tu producto Cuánto vale Y cómo se compra Sencillamente Ir de compras Es la actividad De ocio Número uno Para los consumidores En la mayoría De países Hoy en día Y ya lo dije Muchas veces En una frase Que tenemos en Facebook La gente Ya se convirtió En un comprador Compulsivo Hollywood Hizo el trabajo Por nosotros Aprovechémoslo Y generemos Una gran cantidad De clientes Masivo Si puedes maquinar Exitosamente Las emociones Que genera tu marca Para atraer Un consumidor Durante toda su vida Entonces tienes Una licencia Para imprimir dinero Señores y señores Esto ha sido Cómo venderle a la mente Y no a la gente Porque la gente Compra como zombies Aprovechemos Que compran como zombies Comparte la transmisión Te voy a dar Tres videos gratis De negocios en internet Un abrazo Verónico Que esté súper bien ¿Qué más te puedo decir? Déjame tus comentarios Con dudas Preguntas Si estás en YouTube También déjame tus comentarios Suscríbete a mi canal De YouTube En la descripción De este video Vas a encontrar Un enlace Para suscribirte Para ver todos Nuestros videos Estar alerta También suscríbete A nuestra lista De Whatsapp Para que podamos Mandarte y avisarte En el momento preciso En el que empezamos A transmitir Si me mandas Un mensaje Por Facebook A mi Facebook De esta fanpage Te suscribimos A la lista Y todos los días Te avisamos Cuando empecemos De manera en la cual Puedes Hacer eso A generar tremendos ingresos Gracias a La maquinaria automatizada El monstruo Del internet Señoras y señores Véndele a la mente Y no a la gente Porque los que compran Son los cerebros Un abrazo para todos Compartan la transmisión Un episodio más Del Club de la Mente Mi reto por leer Mil libros En mil días Nos vemos mañana